Hola, hola. Un cordial saludo. Te habla una vez más tu amiga Vieira La Psíquica. Espero que estén todos bien. El día de hoy, mis queridos amores, a petición una vez más, porque ustedes mandan en este canal, voy a estar haciendo la lectura de las cartas a la señora Jennifer López, muy conocida como J. Lo, y también a Alex Rodríguez. Ya que han terminado, pues, tristemente, han salido unas cuantas cartas, mis amores. ¡Wow! Ya que han terminado, pues, ya casi dos días atrás. Mi queridos amores, muchos andan diciendo que fue por una infidelidad. Yo quiero saber cuál fue la razón, la circunstancia o el verdadero motivo. ¿Qué es lo que dirán mis cartas, mis ancestros y mis ángeles? ¡Vamos a ver! Mi queridos amores y seguidores míos, como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarles respeto a nada ni a nadie, mucho menos a los seguidores de Ambo. Como muchos recordarán que también me lo están mandando, pues, en el link en Instagram y, pues, mi video también me lo están mandando, Viera. Ya lo habías dicho tú unos dos años anterior y también en el 2019, pues, que iban a romper, está pasando lo que dijiste. Mi queridos amores, no voy a repetir lo que ya yo dije que nos iban a casar. El día de hoy quiero ver si van a regresar, qué fue en realidad lo que pasó, porque mucho me están diciendo, Viera, creemos que es algo publicitario, que en realidad no han terminado. ¡Wow! 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 Mi queridos amores y seguidores míos, las cartas me están diciendo que sí es cierto. Aquí están The Lovers. Es cierto que ellos sí terminaron. No veo que es por publicidad. aquí me dice que no. Aquí está ella, una mujer firme, una mujer decidida, que tomó una gran decisión. Y aquí, mis amores, aquí está Aaron, como le dicen a Alex Rodríguez, triste, como con la cabeza, pues, un poco agachada, como un poco tristón, ¿no? Lo van a venir viendo así. Ahora, mis queridos amores, yo siempre he dicho de ella, ella tiene un calma también que pagar, ha hecho muchas cosas, no le hagan al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Lo que yo estoy viendo es que sí, aquí hubo una tercera persona, en discoria, como decimos por ahí, una persona que se metió una relación, pero no veo que es una mujer para quedarse. Es cierto que él tuvo un deslí, que estuvo en conversaciones, y yo sí estoy viendo aquí. ¡Wow! ¡Wow! Que aquí hubo más de conversaciones. Aquí hubo besos. Si ella me estuviera escuchando, yo le dijera, tú sabes, Jennifer López, que él no te está siendo sincero, por algo terminaste, tú sabes lo que hay. Yo siempre he dicho, él, él es muy mujeriego, él tiene una mujer que esté con él, ponele un grillete, y ella también, porque muchos recordemos también que ella no ha sido una blanca palomita. No le deseo lo más malo a ella, honestamente. A mí lo que me entristece son los hijos, porque ellos, pues, querían mucho a Alex Rodríguez. Fueron cuatro años, casi ya mis amigos, cuatro años, y hubo, pues, esa empatía, ese cariño, ese afecto de Alex Rodríguez a los hijos de ella, pero de los hijos de ella también a él. Y me duele, porque sí es tan triste, es tan triste, y también que convivían con las hijas de Alex Rodríguez. Era una bonita familia que, pues, que ella miraba, y él también. Ahora, sí estoy viendo, mis amores, que esa mujer con que Alex Rodríguez le pegó, pues, le fue infiel, le pegó. Y ustedes saben qué. Pues, no me gusta decir mucho esa palabra. Yo veo que ellos no van a estar en una relación. Aquí me están diciendo mis ángeles y mis ancestros que es algo para pasar el rato. Fue algo de momento. Pero, mis amores y seguidores míos, yo tengo que darle una primicia. Muchos no lo saben, pero yo aquí me está saliendo. Yo le dijera, Jennifer López, esto fue la tapa, la gota que derramó el vaso. Él no te ha hecho infiel solamente con esta mujer. Aquí me sale que en esos cuatro años, él te ha hecho infiel tres veces. Y esto fue la tapa al pomo que se la puso. Tú le perdonaste la primera cuando él te entregó el anillo al otro día. Lo dejaste pasar, te dejaste convencer que él no le iba a hacer mal. Le diste una oportunidad. La otra no te enteraste y de esta ya. Te enteraste, explotaste y ya ahí tú misma terminaste la relación, tomaste la decisión. Sí, estoy viendo que fue ella la que tomó la decisión, mis amores, de terminar esa relación. Ella se cansó, dijo no más. También ella ya le había cantado las mañanitas a él. Es un decir. Le puso la cartilla, las cartas sobre la mesa y le dijo para que nuestra relación siga. Eso fue al principio. No veo que también fue ahora como se está especulando. Ella sí le ha dicho, le perdono esta, pero bajo estas condiciones, esto, esto y esto, la cual él no ha hecho caso. Le ha valido, como digo, por ahí. Y esto fue la causa que ella tomó esta decisión. El por qué la llevó a ella a tomar estas decisiones. Ahora sí veo que ellos no terminaron en bien. Ese día vino una discusión muy fuerte, más sin embargo veo que van a estar diciendo que sí terminaron como amigos, que le tiene pues un respeto, que no le desea nada. Va a decir ella pues que le desea lo mejor, que Dios lo bendiga y más adelante ya va a venir dando no una, sino varias entrevistas diciendo muchas cosas, rompiendo su silencio. Pero sí, mis amores, yo veo que aquí van a venir este problemas legales para ambos, porque aquí me sale que ellos tenían algunas cosas en común, la cual algunas fue como con bienes separado, algo que ellos han comprado, pero veo que viene corte. Veo cortes y abogado y papeles firmando. Yo veo una Jennifer López, se me paran los pelos, miren mis amores, la veo muy derrumbada, porque ella tenía mucha costumbre con él, bastante. Ella sí se llegó a enamorar, sí, mis amores, sí se lo digo. Ella lo sentía mucho, le gustaba su macho como ella decía. Pero mis amores, ella es de la mujer que llora por un mes, dos o tres días, un mes y de ahí pues ahí muere. Ahí ella entierra a esa persona y sigue para adelante, porque ella sabe que lo que ella tiene y lo que es. Pero sí, mis amores, el sol vuelve a salir para ella. Aquí la veo firmando papeles de justicia, aquí, más claro, no canta. Justicia, por culpa de un hombre. Aquí me sale, es Alex Rodríguez. Mis amores, aquí está. Pero mis amores, el sol vuelve a salir para Jennifer López nuevamente. Eso sí. Después que ahora se siente derrumbada, el sol vuelve a salir para ella. Es una mujer de magia, una mujer que cuando está cantando, está actuando, está en sus cosas, ella dice, tengo que estar en muchas cosas para olvidar este dolor que tengo. Y ella lo va a venir diciendo que más adelante lo que me ayudó a sobrepasar este rompimiento ha sido, este proyecto que yo he estado haciendo, la firmación de una nueva película, porque sabemos que está produciendo una película también. Este 2021, lo he dicho, a uno le ha favorecido y a otros no. Mis amores, a Jennifer López, a JLo, le ha pasado que no fue su año, porque también ella estaba firmando a un muchacho, a un señor, para que saliera en su película. Sin embargo, ese señor tiene problemas, la cual ella dijo, no, 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 tengo que sacar a este señor de ese protagonismo de esta película, porque si no, no, no va a dar rating y no va a pegar. Lo hizo, tomó esa decisión. Le fue bien con lo que tiene de los cosméticos, este, lo que se ponen en la cara, etcétera. Sí, le ha ido muy bien. Pero en el amor, este, este no fue su año con respecto a en el amor. En el amor profesional, de su, de su médico y cosas así, sí, mis amores. La crema, todo lo que ella está sacando, la, la máscara y todas esas cosas, lo que uno se pone de mask. Pero bueno, pero en el amor, ella está sumamente, pues, triste. Aquí dice, mis amores, mis ángeles y mis ancestros, que una puerta se le está cerrando, pero es para bien, pero otra se le abre. El 2022, vamos a estar viendo a una Jennifer López muy diferente, llevándose unos que otros a reconocimiento, pero también ella va a estar festejando todo lo que el 2021 le ha dejado, le ha dejado con respecto a lo que es los productos que ella tiene de convuelvo. Y lo he dicho, otra vez de lo que ella sacó sus productos, mis amores. Vienen cosas buenas para 2022. Vamos a ver a Jennifer López nuevamente. Aquí dice, de Debo, ella tiene ese diablito por dentro. Vamos a venir viendo a Jennifer López ya para 2022 con un nuevo amor, saliendo con otra persona. Lo veo que es alto, muy guapo y también reconocido. Ella es de la persona que tira, deja y recoge. Hoy ya no tengo la persona, ya se me pasó y me doy una nueva oportunidad. Muy bien por ella, si lo quiere ser así, no está malo. Lo que veo que está mal son sus hijos, que me gustaría, pues, a quien no tuviera metiendo un hombre, un ejemplo, a su casa por los niños. Pero cada quien es como es y se respeta. Porque quien sufre las consecuencias son los chiquitos, los niños, que se acostumbran al padrastro que uno le pone. Pero ella es fuerte, ella es una guerrera, ella va a echar para adelante. La vamos a ver en El amor nuevamente. Su película va a tener éxito. Ella es de la que no se deja derrumbar, no lo muestra mucho. Ella va a venir rompiendo el silencio y va a venir hablando. A él yo lo veo picando aquí, picando allá. No lo veo en una relación estable, ni en este 2021 ni en el 2022. Para el 2022, muy favorables para ambos. Pero, mis amores, termino diciendo que ambos van a venir teniendo algunos problemitas legales. Van a resolver muy bien. Los dos van a estar favorecidos con las decisiones que diga, pues, el abogado o el juez. Espero que este video haya sido de su agrado, mis queridos amores. Si el video te gustó, te invito, por favor, a que te suscribas a mi canal. Pero también, no te olvides la notificación de la campanita, para que te notifiquen cuando yo subo un video día tras día. También, mis queridos amores, no te olvides el like, el thumbs up, como digo yo, para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado. Como siempre, que tus ángeles, tus ancestros, te lleven siempre para arriba. Nunca te dejen caer para abajo. Que Dios te multiplique todo lo que ustedes me desean a mí en bendiciones, en salud y éxito. Como siempre, mis queridos amores, gracias por dejarme entrar en sus hogares. Un beso. Goodbye. Goodbye.